y la carátula del caso. Y aparece toda una familia sometida a violencia de género, ¿no? Toda una familia. Qué difícil habrá sido para toda la familia pararlo antes. Juan Pedro, gracias. Y enseguida retomamos con vos. Gracias, Juan P. Hasta luego. Volvemos a la legislatura porque se está negociando el acuerdo para avanzar con el proyecto de presupuesto que tiene media sanción del Senado, pero con los cambios que está pidiendo el gobernador entrante. Ivana Fuchte, en mi parte, buen mediodía. Volvemos a tomar contacto con la legislatura. Te escuchamos, te vemos. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bueno, la verdad es que a esta hora, mediodía de este jueves, no hay humo blanco todavía, ¿eh? No hay luz verde aún para el presupuesto que quiere Omar Perotti. Sí, avances, negociaciones, posibilidad de un acuerdo, lo hemos contado durante estos días. Ayer, sobre todo, una jornada en la que se ve muy oposición decidir sentarse a negociar. Recordemos que veníamos de un presupuesto provincial, de un proyecto de presupuesto provincial 2020 enviado por Lifshitz, con la negativa directamente del peronismo para tratarlo, porque la pretensión del peronismo era que lo hiciese a ese presupuesto el futuro gobernador. Hasta allí parecía que no había manera de que este tema se pudiese tratar o avanzar con consenso, con acuerdo. En algún momento de la tarde de ayer empezaron a darse algunas conversaciones, empezaron a negociar con el aval, obviamente, de Omar Perotti, oficialismo frente progresista, básicamente, y justicialismo en la Cámara de Diputados. Participaron de esa negociación incluso futuros ministros de Omar Perotti. Estuvieron Esteban Borgonovo, estuvo también Rubén Mischlich. Perotti quiere, para que efectivamente este presupuesto avance, o en todo caso, para que este presupuesto cuente con el apoyo del peronismo, y que sea reformado. Propone una serie, básicamente, de cuatro modificaciones. Que se excluya del proyecto que hizo Miguel Lifshitz, una partida de 10.000 millones de pesos que correspondería, aparte del pago de la deuda de Nación, con Santa Fe, por la coparticipación federal. ¿Por qué Perotti no quiere esto? Bueno, porque a su criterio, esto estaría condicionando al futuro presidente Alberto Fernández. La segunda reforma que Perotti quiere, y que tiene la misma lógica, es sacar también del proyecto que hizo Miguel Lifshitz, otra partida, en este caso destinada a sanear el déficit previsional, el déficit de la caja de jubilaciones, que está estimado más o menos en 11.000, 12.000 millones de pesos. La misma lógica, no condicionar a Alberto Fernández. Tercera reforma que quiere Omar Perotti, para que este presupuesto tenga el aval, que lo autoricen a tomar un endeudamiento de entre 8 y 10.000 millones de pesos para bienes de capital, es decir, para inversión. Y cuarta modificación, que no es menor, que se le permitan destinar los gastos de capital a gastos corrientes. Es decir, que el dinero que en realidad debería estar previsto, por ejemplo, para obras se puede afectar a gastos corrientes, si es necesario, al pago de sueldos. Esas son las cuatro modificaciones que quiere Perotti, y que ayer de alguna manera se habían consensuado con el Frente Progresista. ¿Qué pasa, Sergio? Si esto se aprobara, así como lo contamos en la Cámara de Diputados, obligaría una revisión en la Cámara de Senadores. Por eso ayer también la negociación se extendió al Senado, y particularmente se extendió al bloque de senadores peronistas. ¿Vos te acordás que la semana pasada el peronismo dividido votó la versión tal cual había salido del presupuesto de la Casa Gris? Bueno, a esta hora la negociación está centrada allí, entre Omar Perotti, sus emisarios o representantes, y esos seis senadores, capitaneados por Armando Traferri, que votaron aquella primera versión del presupuesto provincial 2020. Hay una de las cuatro reformas que es clave aquí. El tema de cuánto se le autoriza a Perotti para destinar a gastos corrientes en vez de gastos de capital. Perotti primero quería todo. El Senado dijo, no, todo no te damos. El Senado no, en realidad este grupo de senadores del peronismo. Bueno, y se empezaron a negociar porcentajes. Entonces, ¿cuánto le van a permitir a Perotti transferir de gastos de capital a gastos corrientes? Está siendo a esta hora la principal traba, o en todo caso, el principal motivo de negociación. A esta hora, insisto, no hay todavía fumata. A parte de que la haya, está todo en la parte de un corriente para que la negociación continúe, para que el tema llegue al recinto. Pero esta es la situación, Sergio. Se continúa negociando, y lo más paradójico es que el futuro de un presupuesto consensuado no depende de una negociación entre oficialismo y oposición. Depende de una negociación casi pura, exclusivamente, entre los diferentes sectores del peronismo. Entre la gestión entrante de Omar Perotti y entre lo que le van a permitir este grupo de senadores peronistas que la semana pasada votaron sobre tablas en 24 horas el proyecto que había mandado el gobernador Miguel Leyes. Es decir, si se aprueba el proyecto con cambios consensuados en diputados, están negociando con los senadores porque esa misma modificación al texto original debe ser refrendada por el Senado durante la tarde misma de hoy. Así poder quedar sancionado en el presente ejercicio, ¿no? Claro. Ivana, estamos en contacto... Exactamente. Hay posibilidades, sí. ¿Decías? Te decía que hay posibilidades de que también haya sesión mañana viernes. De hecho, la Cámara de Diputados, ¿te acordás que lo contamos? Tiene una triple convocatoria. Sesionó ayer, va a sesionar en la tarde de hoy y tiene posibilidades también porque ha sido convocada para sesionar mañana en caso de ser necesario. Vamos a ver qué es lo que sucede hoy. Seguramente vamos a tener discusión y actividad legislativa hasta altas horas de la noche. Estamos en contacto permanente con Ivana Fuc desde la ciudad de Santa Fe las negociaciones para acordar un presupuesto provincial de cara al año que viene. Y a lo que contaba un poco Ivana, a la que le agradecemos el contacto, también está muy atento el intendente de Rosario y el intendente electo de la ciudad de Santa Fe porque en definitiva tiene que ver un poco con los fondos. Y un dato más que a vos te va a preocupar, o te preocupa, qué va a pasar con los impuestos el año que viene. Como lo habíamos dicho en el programa, no hay ley tributaria que acompañe al presupuesto que se está discutiendo por estas horas. Esa ley tributaria, cuando llegue, al menos propondrían la continuidad de la estabilidad fiscal para las empresas o pequeñas pymes. Es decir, no se tocaría ingresos brutos, pero esto no significa que no vaya a tocarse el impuesto que vos pagás todos los años, que es el impuesto inmobiliario, por ejemplo. Por lo tanto, habrá que estar atentos. Dicen que están avanzadas las negociaciones, pero resta todavía como para decir que la cosa ya está terminada. Una gran discusión que tiene que ver cómo se gasta. Falta todavía definir de dónde van a salir esos fondos. Enseguida, más informaciones de 2 a 14. Vamos a ponerlo en el plan de coches. Vamos a ponerlo en el plan de coches. Vamos a ponerlo en el plan de coches.